Música Muy buenas tardes, primeramente quiero dar a Dios gracias sobre todas las cosas Y también a este país de Argentina, Mendoza, quien con tanto amor ha podido cobijarme durante más de 25 años Soy artista plástico, mi nombre es Javier Magna y ahora estoy haciendo una exposición en esta reunión Donde nos invitó justamente el Centro Cultural Raíces y poder rescatar, mantener y difundir nuestra cultura A través de lo que nosotros nos expresamos, nada más que Dios los bendiga Sí, buenas tardes, mi nombre es Eulalio González y acá Vicente Mamaní nos ha invitado para compartir en esta tarde Uno con artesanía, con otro, en mi caso con libro, otra compañera también Así que yo soy de Tarija, Bolivia, hace 52 años que radisco aquí en Mendoza La cual me cobijó y bueno, desde aquí trato de representar a mi tierra Tanto a Bolivia como a Argentina, ante el mundo Así que es una gran alegría, una dicha hermosa por tener la posibilidad de poder representar en este ámbito como son las letras Así que vaya de aquí, desde Mendoza, Argentina, para toda Centroamérica, Sudamérica y el mundo entero Un apretado saludo, afectuoso y sentido Así que, ¿de quién le habla? Eulalio González Gracias Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Ferola Tames Y bueno, nosotros estamos aquí en el E-Park, celebrando la diversidad de la cultura boliviana Yo soy escritora, nací en Buenos Aires, pero soy hija de madre boliviana Así que soy argentina boliviana con mucho orgullo Y estoy aquí presentando mi novela, El Poeta sin Mar Una novela que nos comenta acerca de cómo se vive, cómo vive el inmigrante boliviano fuera de Bolivia Y cómo los hijos de los bolivianos, lamentablemente, a veces van perdiendo sus propias raíces En esta novela lo que hacemos es encontrarnos a nosotros mismos Ayudar a nuestros hijos a encontrar esas raíces que deben valorar No importa dónde nos lleva la vida, tenemos que saber valorar de dónde venimos Porque para saber hacia dónde vamos, tenemos que tener claro de dónde hemos nacido De dónde, bueno, están nuestras raíces Los esperamos en el E-Park y los esperamos en todas aquellas hermosas actividades que realiza Centro Raíces Gracias 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 Gracias